Pero rápidamente, en más informes especiales, también a esta hora se reporta la muerte de una persona. Don Raúl Antonio Irias Flores, de 56 años, originario residente en el Distrito Central, murió de manera indeterminada en vía pública, esto en el sector del Picachito. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, que nos envía imágenes, que está completamente en vivo y en directo en este momento, para darnos a conocer esta información. De manera indeterminada ha muerto esta persona, Nelson. Este es un informe especial. Muchas gracias, Carolina Lanza. Así es, de manera indeterminada, don Raúl Antonio Irias Flores, de 56 años de edad, el aviso a todos sus familiares, tanto aquí en el Distrito Central como en el sector norte del país. Se me acercaba a uno de sus hermanos familiares para que le avisáramos a su familia, don Raúl Antonio Flores Irias, de la muerte de esta persona. Aquí, en la cuestecita del Picachito, en vía pública, quedó el cuerpo de este ciudadano de 56 años de edad. Así es que vaya el pésame para esta familia y el aviso a todos sus familiares y amigos, tanto aquí en el Distrito Central como en la costa norte del país, que don Raúl Antonio Irias Flores, de 56 años de edad, murió esta mañana aquí en la capital de la República. Nuestro informe a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, Nelson Sorto. Le damos a conocer.